No revelamos el enigmático de Flor Viña, se viene el segundo tema de Flor Viña, el primero es Uy, que lo va a presentar en la final de Showmatch. El segundo es un dúo, un feat, como se le dice ahora, con Miss Bolivia. Miss Bolivia y Flor Viña, seguro que a Amalia le encanta Miss Bolivia, van a cantar juntos, es la reaparición artística de Miss Bolivia con Flor Viña, así que es el dueto.